Albu, ¿dónde está? Arriba, está esperando. ¿Aquí? ¿Pero qué está haciendo? No, 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 se ha rendido, se ha rendido, pobre. Se ha rendido, claro que se ha rendido. Se ha rendido, se ha rendido. Se ha rendido, se ha rendido. Vamos a bailar, amigo, vamos a bailar. Su, su, suscríbete. Y dale a like, su, suscríbete. Lo, 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 lo. Esto que es, hermano, es una película de la segunda y en el medio, tío. Ponerse aquí, ponerse aquí, que nos vea, que nos vea. Ponerse aquí. Este juego, este juego es un puto meme, tío. Este juego es un puto meme, tío. A ver, nos tenemos que poner delante de la máquina, que quedará mejor. Venite aquí donde estoy yo, venite aquí donde estoy yo. ¿Y si nos ponemos delante del buf? A ver. Coger poder todo, vamos ponernos delante del buf y nos ponemos a bailar. ¿Vamos a intentar, vamos a intentar a matarlo o qué? Vamos a bailarle, vamos a bailarle. Vamos a bailarle, vamos a bailarle. Vamos a bailarle, vamos a bailarle. ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde está la rata? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vietuky! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Toy en viernes! ¡Ahí! ¡Jajajaja! ¡Puño! Pone yo también la B, pero... Está en E, está en E. Está pelando con el Rando. ¡Está en cueva! ¡Está en cueva! ¡Está en cueva! ¡Está en cueva en E! ¡Está en cueva en E, chicos! ¡Está en cueva en E, chicos! Yo no tengo poder. A ver... Creo que ahora sí. ¿Tenéis una data, el Guru? ¿Para por otro formulario? ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no va a ver, tío! ¡Le pegamos a... ¡No tiene sentido esto, tío! ¡Esto no tiene sentido, tío! ¡Esto no tiene sentido, tío! ¡Tiene bolita! ¡Esto no tiene sentido, tío! ¡No me da tiempo! ¡Vale! ¿Vale está el Freezer, tío? ¡Que lo estoy usando el final! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno que eres los Freezer! ¿De qué te sirve de tener una zona? ¡Cuando tiene la máquina puesta! ¡Toda la gente viva! ¡Vale, aquí el tío! ¡Tiene un IQ, eh! ¡Se vale! ¡Vaya IQ! ¡Qué bueno! ¡Como Tutula! ¡Un IQ como Tutula! ¡Qué bueno, tío! ¡Hay que ponerle el meme de Finn, eh! ¡Y ahí, tío! ¡Joder, macho, tío, esto! ¡Qué fino! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Fino, Felipe! ¡No lo vamos a dejar de ver! ¡Qué rico, eh! ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Toma, brincao! ¡Anda, pisse! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Toma, brincao! ¡Pues que me vengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, chao! ¡Chao! ¡La cago delante nunca me haganme la vida! ¿No está, tío? ¡Pues, eh! ¡Cara, pere aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Muy mira que está llevando, tú! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Entro, no, bueno, al menos está bastante... A ver si lo hacemos de abajo Pone la llave, pone la llave No, pero lo estamos apalizando Le quitemos media vida, luego las ponemos Lo estamos reventando Seguro Vale, pues vaya Aguantad, lo voy a llevar después de todo Yo, yo, yo vuelvo a ver Nada Si, pero El Manu espero que no se haya molestado Me espero que no se haya enfadado No lo hemos hecho expresamente Ni mucho menos Ah, tengo una vida dorada ¿Quién la quiere? Otro video Ah bueno, yo tengo doble transport ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En la nave, donde se ha marcado Estáis, ah vale ¿Quién quiere una lata? ¿Quién quiere una lata verde? En la nave hay latas Yo tengo, yo tengo lata ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere lata? ¿Y yo? Que yo mismo tengo transformación Me falta nada Un 7% Es brutal esto del satán La voy a poner aquí arriba Aquí arriba la pongo Aquí está luego Vale, vale Reformo y le pego Oye, ¿qué pasa? Vale Ahora vengo, ahora vengo Aún te quedan segundos Yo vengo, yo vengo Yo vengo a luchar Es que me creen Me va a tirar otro tanque Me creen yo Vamos a hacer los 14 puertos Creo una vez Piedra, piedra, piedra Que es un pueblo de Cataluña Tengo una mala fuerte, ¿y tú? No, tío, ¿en serio? ¡Péralo, tío! ¡Puta rata de mierda, loco! ¡Estás salvado al cara! ¡Venga, va! Esto no es como va a pasar Ni un poco de eso Me da árbol aquí cagándolo Madre mía, qué puta rata, tú Vale, ya estoy bien ¡H-Clivis, te hago, Lionel! A ver, Broly, no vas a ganar Ni, ni, ni va a morir Hago un clivis Que no vamos a escapar, ¿eh? Tiene el ataque, ¿no? Yo tengo una Y me la he tomado para mí, claro Álvaro, amigo, ¿cómo estás? Voy a ser campeón mundial Voy a ser campeón mundial Que por algo la tengo Toma, un contato de regalo Por la parda No es malo, ¿eh? No es malo A ver, juego Cuando quieras me recarga la... Te recarga la tula No recargue la máquina No recargue la máquina Vamos a matarlo a pago A ver, ¿qué...? ¡Eh, es muy velado, eh! ¡Eh, es brutal estabilidad, tío! ¡Es brutal! Este juego es brutal Y la gente no lo entiende, tío Matadlo ya Matadlo entre terribles sufrimientos ¡No, es horrible! ¡Eh! ¡No me acabo! Estabilidad es la mejor del juego, tío Yo estoy muerto, yo estoy muerto Olvídate Nada, carrileando Nada, sí estoy muerto Nada, increíble Nada, increíble A ver, ¿a quién puede luchar? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién iba a tres No podía luchar? Se va a cargar Se va a cargar la fe Es que me... Es que me... Es que me... Es que claro, me matamos Que si no... Si lo estoy ayudando demasiado Pues entonces pues me voy Mejor que me vaya Y si no... ¡Uff! ¡Uff! ¿El Freezer sabe quién es el que está ayudando aquí? Yo me escondo, yo me escondo ¡Vale! ¡Mira cómo mola! Este juego al lado, hostia Vale Mejor que Fighter Duseppe Lo que hemos de decir, ¿eh? Retratado, ¿eh? Vale, me vengo O sea, voy Vale, vale, te vengo Ojo, Gojita ¡Goojita! 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 ¡Brawly! ¡Brawly! ¡Goojita! ¡Ja ja ja! Era unse evasiva, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡Marra mía! El ataque este, de verdad Me recuerda a Gogeta Cuando salió A Gogeta, el grupo del, del Contabrono ¡Goojita! Yo me decía que era malo Es que es buenísimo este ataque Pues muy mal